Libra del 8 al 14 de mayo, Los Ángeles anuncian para ti felicidad anuncian un nivel de satisfacción bastante alto con cambios favorables que llegan con temas profesionales sobre todo, yo creo que hay como una especie de reconocimiento desde el lado de los jefes de la empresa donde trabajas yo creo que vas a estar bastante contento, contenta con esta situación Angelito mío, espero entonces que todo vaya bien tu empopa y vamos a ver como toda esta información se está plasmando ya mismo en tus cartas lo que vemos entonces es efectivamente felicidad para Libra a nivel del trabajo y con bastante satisfacción por el dinero que se cobra o que se está pensando cobrar me dicen que festejas, que se te tiene bastante bien en alto como proyectos para Libra una suerte de avance y es como algo muy bonito, como muy esperado también las cartas me hablan de una persona que viene viéndote a nivel de lo profesional y que pronto hace su aparición con una propuesta interesante vámonos a ver como esta Libra que está a la búsqueda de empleo donde, wow, las cartas auguran un éxito total en esta semana en conseguir trabajo me dice la fortuna, la suerte está contigo y la gloria mejores cartas imposibles, te han salido de las mejores cartas del tarot así es que este trabajo sale sí o sí, si me lo estás buscando como dijimos antes, es el momento de estar muy contento, satisfecho con el dinero que se tiene y con el dinero que empezamos a ver que vamos a proyectar así es que excelente en temas ya referidos más al amor, cuidado Libra porque se presentan situaciones de triángulo amoroso más que triángulo, veo dos triángulos eso significa que Libra puede estar saliendo con una persona pero su pareja también ojo, porque aquí veo como engaños múltiples demasiada gente o sea, yo ya veo el feliz es los cuatro como dice la canción y ojo, yo sé que luego me diréis no, yo no soy así vale, esto es para la gente que sí que se lo está planteando que sí que está pasando por este tipo de situación yo aquí veo un Venus muy marcado en estas relaciones Libra y acordarse Libra, digo Venus es regente de Libra y está haciendo unos movimientos tales que puede hacer que justamente estos amores, estos romances cobren fuerza veo dos hombres en el camino de Libra o dos personas y una representa el amor no toda esta parte idílica, bonita pero la otra representa lo material representa los hechos la concreción por quien se va a estar decidiendo Libra esto es Libra pareja pero es que en Libra que busca el amor hay situaciones muy similares donde a lo mejor Libra está sin poder decidir si una persona o la otra pero ojo, cuidado porque tal vez esa persona está en las mismas que tú a nivel de los estudios yo creo que vas a estar sumamente feliz con una reunión una propuesta que se te hace netamente inmejorable para ti yo creo que hay gente mirándote y si por ahí estás terminando una profesión estás terminando tu carrera te estás graduando de algo hay gente que ya puso los ojos en ti y si todavía tal vez estás en el colegio o estudiando atento, atenta porque hay un proyecto que se abre entre tus ojos así sea en lo estudiantil y a nivel de el hogar, la casa hay grandes indecisiones por proyectos de futuro de la familia yo creo que si llegas a un consenso aunque de cierto modo estás esperando tal vez que entre un dinero para hacer realidad estas situaciones angelito mío espero de todo corazón que tengas pues una excelente semana nos estamos viendo pronto like para más adiós